Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy que celebramos este 22º Domingo del Tiempo Ordinario. Las lecturas otra vez tienen ese mismo hilo. Y el tema que he encontrado en esta liturgia de este domingo es el miedo a la cruz, el miedo a la cruz. No a la luz, sino a la cruz. La cruz que Cristo nos invita a cargar. Le tenemos miedo. Dice la primera lectura tomada del libro, ¿de qué profeta? De Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice Jeremías. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es una palabra muy profunda, lo que Jeremías está diciendo. Cuando uno le pone mucha atención a lo que está diciendo Jeremías, hoy en día es escandaloso. Eso es lo que está diciendo. Me sedujiste y me dejé seducir. Me resistí a tu seducción, pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cuando un hombre le gusta a una mujer, la seduce. Le da flores, le manda cartas, le da regalos, la lleva a cenar. Pero empiezan la historia de amor en esa línea. Muy lindo todo. Hasta que se casan. ¿Verdad? Hasta que se casan, ahí empiezan los líos. Pero antes del matrimonio, muy bonito todo. Esa seducción que el hombre tiene. Y la seducción es algo que se da en todo el reino animal. Hay un video que aparece en Netflix que se llama Nuestra Tierra. Y ahí aparecen unos pajarillos que seducen a las pajarillas, haciéndole bailes. Usted lo ve, una baile y una dinámica que hacen ellos para llamar la atención de la hembra y aparearse. Muy lindo, porque esa es la naturaleza, la seducción. El profeta habla de esta relación de seducción. Del hombre que seduce a la mujer, o los pajarillos o los animales que seducen a la hembra. Para poder ganarse el cariño. Jeremías, cuando fue llamado por Dios, era un muchacho. Era joven. Quizás 14 años, 16 años, por ahí. Y cuando Dios lo llama a ser profeta, Jeremías dice, ¡Ay de mí, que soy un muchacho! Tú me estás llamando a mí, que soy un muchacho. Yo recuerdo mi primer año de sacerdote. Llegué a una comunidad, ellos estaban esperando al Padre. Y yo llego a esta comunidad antes, antes de que la gente llegara. Y fui ahí para conocer bien la iglesia, abrir la iglesia, barrer y recibir a la gente. Cuando la gente está llegando, se queda la gente echando cuento afuera. El dominicano le gusta mucho echar cuento. Entonces, se ponían afuera echar cuento y no entraban a la iglesia. Llegó la hora de la misa, y dice la señora que atiende la iglesia, que ahí, que la animadora, ¡Vámonos, vámonos, que ya va a empezar la misa! Y llegó el Padre, y dice una viejita, ¿Y dónde está el Padre? Ese Padre tenía, ese muchacho. Me dijo. Antes de mí, me dijo, ese muchacho es el Padre. Fue la expresión. Porque tenía un Padre un poquito más viejito. Venga, un Padre más joven. Y dice, este muchacho es el Padre. Jeremías se sentía un muchacho. No era, se sentía que no era digno para la gran misión de profeta. Y Jeremías es uno de los más grandes profetas que aparece en la Biblia. Y empezó como un muchacho. Sucede que él se resistía porque le ponía esa excusa a Dios. La pregunta que yo debo tomar es, ¿Cuáles excusas yo le estoy poniendo a Dios para no servirle? ¿Por qué? Porque Dios todos los días te seduce. Todos los días. No hay un día en el que Dios no te seduzca. Ahora mismo Dios te está seduciendo a través de lo que yo les estoy compartiendo. Es una seducción. ¿Por qué? Porque Dios te necesita. Necesita que sirvas. Dios necesita que no venga solamente a la misa a sentarte. Sino que lo que tú escuches, tengas acción hacia afuera. Empezando por tu propia familia. Díselo aunque les duela. Lo que usted aprendió hoy. Díselo aunque les duela. Aunque no les escuchen. Debe anunciar. Jeremías al ser nombrado profeta. Él recibe la misión de profeta. Yo quiero preguntar. Pregunté en la parroquia de Queen of Heaven. Me hicieron que era muy mal. Voy a preguntar aquí. Levántame la mano de ustedes. ¿Quiénes son profetas? Levántame la mano. Ah, no. Váyanse. Lo que no levantaron la mano. Váyanse todos. Ábranme la puerta ahí. Para que ni la toquen. Ustedes me hicieron que era más mal todavía. Peor. Es la palabra correcta. Peor. Que en Queen of Heaven. Y a veces, ¿verdad? Levántame la mano ahora. Ahora, ustedes, los que están bautizados. Levántame la mano a lo que lo bautizaron. ¿Cómo ustedes se atreven a decir que no son profetas? Es grave. Decir que no eres profeta es grave. Porque el día de tu bautizo. ¿Quiénes recuerdan su bautizo? Hay alguien que fue bautizado grande aquí. Yo fui bautizado a los 17. Yo me acuerdo de mi bautizo. Sí. Los 17 años me bautizaron. 24 de septiembre. Día de la Mercedes. 2003. Ocho y media de la mañana. Me acuerdo de mi bautizo. Me acuerdo de ese día. Y donde me bautizaron. Si usted no sabe. Averigüe qué día lo bautizaron. Que usted no recuerde para que sepa. Que hubo un día en que usted nació de nuevo. Y hubo un día en que Dios te constituyó profeta. Por eso, ustedes no los culpo que no me levanten la mano. Usted debe, esa es la tarea al salir de esta iglesia. De preguntar. O buscar su acta de bautizo. Donde sea que lo hayan bautizado. Averigüe. Allá en Cotupú, en la Vega. Búsquenle. Que en la iglesia debe tener el registro. De que lo bautizaron. En Cotupú, en la Vega. En el Altagrado. Entonces, busquen esa fecha. Porque ese día usted lo constituyeron profeta. Cuando Dios te bautiza. Se bautizó a través del ministro. Se adiós o sacerdote. Que te bautiza. Se unen con un aceite que se llama el Santo Crisma. Santo Crisma significa otro Cristo. Y el Crisma es consagrado por el Obispo. El óleo de los catecúmenos. El óleo de los enfermos. Esos aceites son bendecidos. El Crisma es consagrado. Es algo grande. Entonces, cuando a un niño. Lo van a bautizar a un adulto. Lo unen con este aceite. Aquí en la cabeza. Porque antes se ungían a los reyes. A los profetas. Y a los reyes y a los sacerdotes. Y ese día el sacerdote dice. Para que te constituyas. En sacerdote. Profeta. Y rey. Todos ustedes que están bautizados. Primero son sacerdotes. Yo tengo el sacerdocio común. No, perdón. El sacerdocio ministerial. El ministerio del sacerdote. Yo lo tengo. Y ustedes tienen el sacerdocio común. El sacerdocio de los bautizados. Yo también tengo mi sacerdocio común. Pero también tengo el ministerial. Ustedes tienen el sacerdocio común. Significa es que todos los que están bautizados. Son sacerdotes. Por eso pueden venir a la asamblea. A celebrar la eucaristía. Porque tienen ese sacerdocio común. Los constituyen profeta. Y los constituyen reyes. Son reyes y reinas. Por el reino de los cielos. Vamos a quedarnos con lo del profeta. El profeta tiene una doble misión. Esa misión doble del profeta es. Anunciar y denunciar. Por eso Jeremías dice. Cuando yo empecé a anunciar. Empecé a anunciar la buena nueva. Resulta que mi anuncio. Se convirtió en una denuncia. Lo que yo les estaba diciendo a ellos. Ellos empezaron a malinterpretarlo. O empezaron a tomarlo de una manera muy violenta. De hecho el libro de Jeremías. Jeremías es el siervo de Dios. El siervo de Yahvé. Y tienen Jeremías 55. El siervo de Yahvé. Que dice lo que Jesús pasó. Lo pasó Jeremías. La gente veía a Jeremías y decía. Vamos a matar a Jeremías. Eso lo vamos a leer durante la cuaresma. Vamos a matar a Jeremías. Porque su prédica nos parece demasiado dura. Cuando empecé a hablar. La gente empezó a burlarse de mí. Y ya dijo él. Yo no quiero seguir predicando. Porque mis palabras resultan ser muy amargas. Para este pueblo. A veces yo me siento así. Porque uno le está diciendo algo. Para que la gente cambie. Y la gente lo coge como una puya. ¿Verdad? El Padre me está tirando puya. Si el Padre dijo algo. Que a ti te movió. Es Dios seduciéndote. Dios te está diciendo. Cambia. Porque si fuera mentira. No te doliera. ¿Verdad que no? Si usted dice algo de mí que es mentira. A mí no me duele. Yo lo cojo como un rumor. Ahora si es verdad. Me va a doler. Porque voy a pelear contra eso. Voy a pelear. Entonces. Si tú sientes que se dijo algo. Es que Dios te está seduciendo. Entonces Jeremías. Se dejó seducir por el Señor. Como un hombre se deja seducir. Una mujer se deja seducir. Por el hombre. Y el hombre por la mujer. Así me invito. E hizo la voluntad de Dios. No se resistan ustedes. Porque al final. Dios es más fuerte. Y les va a vencer. Entonces es mejor hacerlo por la buena. Si ustedes no aprenden por la buena. Entonces por la mala. Y Dios los va a vencer. Por eso hoy reciban este mensaje. De dejarse seducir por el Señor. Segundo. Una de las razones por la cual nosotros. No nos dejamos seducir por Dios. Es porque nos dejamos llevar. Por los criterios de este mundo. Dice San Pablo en la carta a los romanos de hoy. Los criterios de este mundo. Jesús estaba hablando. En un tiempo. Donde para los judíos. El mundo. Nada más eran los pueblos que ellos conocían. En aquel tiempo. No existía Heselton. Para ellos. No había señal. De vida para ellos. Ellos no conocían más. Vinieron a conocer Roma. Después. Cuando San Pablo se fue a Roma. Y así. Pero ellos cuando hablaban del mundo. Era el mundo que ellos conocían. Hoy en día. Nosotros conocemos. Casi un 90% de lo que ocurre en el mundo. A través de las redes y la tecnología. El mundo actual. Hoy nos dice. Que lo bueno es malo. Y que lo malo es bueno. Hoy el mundo actual le dice. Amor es amor. Amor. Y permiten. Que los hombres con hombres se casen. Y que las mujeres con mujeres se casen. Es cierto. Amor es amor. Pero no así. Dios hizo al hombre. Hizo a la mujer. Varón y hembra. Entonces. Para que se unan. Dos personas. Para que haya matrimonio. Debe haber. Dos personas. Para que se llame. Matrimonio. Es. Hombre. Y mujer. Hombre. Y mujer. Eso hay que ponérselo acá. Porque hoy en día. Eso se lo está llevando a sus hijos. A las escuelas. Y si usted no sigue esa línea. Entonces. Le. Le castigan. Y un estado. No sé dónde fue. Qué pasó. Por aquí en Estados Unidos. Que la escuela se negó. A comprar unos libros. Que tenían contenido. De eso de la. De los LGTBQ y más. Y se negaron. Que hizo el gobernador. Una multa. Como de cinco millones de dólares. Por no haber hecho eso. Y le obligó. Al. 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 Al distrito escolar. De pagar. Por esos libros. O sea. Usted. Le están. Llevando ese contenido. Y usted tiene que pagarlo. Es lo que el mundo actual. Nos está diciendo. Son los criterios. Del mundo. Y si usted habla en contra de eso. Usted es homófobo. Bueno. Yo no soy homófobo. A mí no me cae mal. La gente. Homosexuales. Pero lo que está mal. Está mal. Lo que está mal. Está mal. No podemos taparlo. Si nosotros. No hablamos en contra de eso. Entonces. ¿Quién va a hablar. En contra de eso. Somos nosotros. Lo que tenemos que hacer. Porque el mundo actual. Se siente tan cómodo. Con nosotros. Porque no hablamos. No denunciamos. Nosotros sabemos. Quién vende la droga. Nosotros sabemos. Quién es que mata. Y dónde vive. Aquí hay sistemas. Que usted puede hacer denuncia. Y ellos. Le conservan. A usted. El anonimato. El anonimato. La gente no. Lo que dice es. Yo no me meto en eso. No es mi problema. Y si me matan. Así que decimos nosotros. Y si me matan. Decía el padre Kentenny. El padre de Alemania. Decía. Que el profeta. Merece suerte. De profeta. Todos los profetas. Los mataron. A todos. Incluyendo a Jesús. Que muchos judíos. Tenían como un profeta. Lo mataron. Entonces. Si nos matan. Nos matan por ser. Profeta. Y ahí es donde nosotros. Vamos a entrar con el evangelio. El evangelio. Jesús. Le dice. A Pedro. Y a los discípulos. Tengo que ir a Jerusalén. Pero cuando suba a Jerusalén. Me van a matar. No. Me van a. Me van a apresar. Me van a maltratar. Me van a golpear. Tengo que padecer mucho. Me van a matar. Pero voy a resucitar. Le dijo. Que dijo Pedro. Aléjate. Eso Señor. De ti. Eso no te puede ocurrir. A ti. La muerte. No. Le dijo. Que le dijo Jesús a Pedro. Apártate de mí. Satanás. Satanás. Significa. El que está detrás. El significado de Satanás. Apártate de mí. Ponte detrás de mí. No sea. Un tropiezo para mí. Aunque yo muera. Aunque me. Me debaraten. Voy por ahí. Porque ese es el camino correcto. Ese es el criterio del mundo. Que nosotros no debemos seguir. Que es el que. No. La muerte no es buena. El sufrimiento no es bueno. Eso no. Eso hay que. Evadirlo por todo lado. A que esta persona. Está enferma. Vamos a desconectarla. Vamos a ponerle una inyección. Para que se muera más rápido. Esos son los criterios de este mundo. Jesús te dice. El sufrimiento. Es redentor. Tengo que sufrir. Tengo que pasar por la cruz. Para llegar al cielo. Por eso Él dice. Quien quiera seguirme. Niegue a sí mismo. Usted va a negar. Eso de que. El sufrimiento es malo. Usted va a negar. Eso de que la muerte. Es horrorosa. Usted va a negar. Todos los criterios. Que hay en el mundo. Yo le he mencionado uno. Pero. Hay muchísimos criterios. En el mundo. Todo eso. Usted lo niega. Para. Concentrarse. En la única verdad. Que se llama Cristo. Cristo. Nieguese. Niegue su vida de pecado. Y niegue todo. Lo que no sea de Dios. Concentrese. Nada más. Lo que es de Dios. Luego. Cargue. Con su cruz. Todos nosotros. Tenemos. Una cruz. Todos ustedes. Tienen. Su cruz. Y ustedes. Se levantan. En la mañana. Con la cabeza grande. Pensando. En esa cruz. A veces. No pueden. Ni caminar. De tan grande. Y pesada. Que es. Esa cruz. Se acuesta. En la noche. Y es. Ahí. Con su cruz. De cabecera. Usted. Quiere hacer. Todo lo posible. Por deshacerse. De esa cruz. Pero. No puede. Y no debe. Deshacerse. De esa cruz. Porque la cruz. Es la que te lleva. Al cielo. Usted. Tiene un problema. Serio. Ese problema. Serio. Dios. Te puede. Purificar. A través. De ese problema. Estás. Padeciendo dolor. Dios. A través. De ese problema. Te da la salvación. Aprendamos. A aceptar. La cruz. A mirarla. Con amor. Y abrazar. La cruz. Que tenemos. Yo tengo mis cruces. Ustedes. Tienen las suyas. Seamos amables. Seamos amables. Los unos con los otros. Porque no sabemos. El tamaño. De la cruz del otro. Cuando usted es. Malagente. Y malagradecido con las personas. Usted está. Agrandando. El sufrimiento. De esa persona. Por eso. Usted debe ser amable. Para que esa persona. Cargue su cruz. Tranquila. No sea usted. Una cruz. Para otro. Y después. Que usted. Acepte. Esa realidad. Dice Jesús. Sígueme. Jesús no quiere gente. Sin cruz. Le voy a contar. Esta historia. Para terminar. De esa manera. Jesús invita. A su grupo de discípulos. Para ir a un retiro. Y se van caminando. Y le dice Jesús. Deben cargar. Con su cruz. Como dice hoy. En el evangelio. Todos cargaron. La cruz. La pesada. Y iban ahí. Cansado. Con el sol. Y la sed. Y todo. Viene Judas. Empieza a quejarse. Señor. Esta cruz. Es demasiado pesada. Porque nos quejamos. De la cruz. Nos quejamos de la situación. Y le exigimos. Adiós. Y le dice. Señor. Le puedo cortar un pedazo. Y le dice. Sí. Sí. Lo que tú quieras. Tienes libertad. Para hacer lo que tú quieras. Y le corta un pedazo a la cruz. Y anda caminando ahí. Señor. Esta cruz todavía. Está muy pesada. Le puedo cortar otro pedazo. Así. Lo que tú quieras. Judas. Señor. Ajuda. Le corta. Y ahí va a Judas. Todo el camino. Quejándose. Y quitándole un pedazo. Hasta que se hizo un crucifijo. Pequeñito. Así. Y se puso en su crucifijo. Y Judas iba ahí. Tranquilo. Caminando ahí. Feliz de la vida. Todos. Todos pasaron su trabajo con su pesada cruz. Hasta que llegaron al lugar donde iba a ser el retiro. Y ustedes saben ya el final. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Agarren su cruz y utilicen la de puente. Para cruzar al otro lugar. Todo el que cargó su cruz hasta el final. Que perseveró hasta el final. Llegó al otro lugar. ¿Quién se quedó atrás? Judas. Porque no aceptó la cruz que el Señor le dijo. Nuestra cruz es nuestro camino a la salvación. Que nadie se quede fuera por miedo a la cruz. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por ver el video.